¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy Amber y estoy haciendo esta intro nada más para recordarles que estoy haciendo directos de lunes a viernes a las 7 pm para que vayan y no se los pierdan. De ahí estoy sacando todos estos videitos, así que si quieres ser el primero en verlos, te recomiendo que vayas a verme en Twitch. Y ahora sí, los dejo con el videito. ¿Quién es el impostor? ¿Quién no es un verdadero gamer? Porque ustedes son bien gamers, supongo. ¡Hala! Reunimos a seis videojugadores. Soy una videojugadora. Soy un videojugador. No, tú eres café. De ellos miente. Si el grupo descubre quién está mintiendo, se repartirán el premio en efectivo. Oh my god. Si el que miente sobrevive, él o ella se ganará todo el premio. Ok. Vamos a adivinar quién no es verdadero gamer. Como si yo fuera así y tú la verdadera gamer. Pregunto, si eres jugador de verdad, ¿cómo se llama esta pose? Oh, pose en T. Pos en T. Confío. Pero eso, ¿quién no lo sabe? ¿Cómo no? ¿Cuál es tu usuario de Steam? I love Blob 3000. ¿Alguien más tiene Steam? Sí. Sí. ¿Cuál es tu usuario? Luna Dina. A ver, ¿quién no parece gamer? Ella. Yo encuentro que ella no parece gamer. Se ve como demasiado normalita. De hecho, se ve hasta como una adulta que tiene trabajo normal y creo que no tiene tiempo para andar jugando cositas o no. Este te creo que sea gamer porque, no sé, es como la forma en cómo se vive. Este es un total gamer. O sea, si no es gamer, es gay. Pero es muy gay. Ver. Yo creo que sí es. Sí es. ¿Cómo se llama ella? Novelay 357. Y el mío es... Novelay 357. Spicy vegan chicken hero. Con una foto de Lee Lucifer. Que juega mayormente en la PC. Yo juego Overwatch. Yo juego League y PUBG. PUBG. PUBG, ¿está bien? PUBG. PUBG. League. A mí me gustan mucho los juegos de simulación. Juega Overwatch. Este juega LOL y PUBG. Esta juega LOL. Esta, yo creo que esta no es solamente por cómo se dice. Juego varios. ¿Los Sims? Juego varios. Él juega a los Sims. Pero si, amigo, tú tienes cara de jugar Free Fire en Fortnite y todo. Juego LOL. Juego League, pero también juego desde Pokémon hasta Darkest Dungeon. De todo en realidad, excepto horror. Me gustan las cosas de horror de los 90. Ahora estoy jugando Hunting. Mira. Yo sinceramente te puedo decir que a ella no le creo nada. No le creo nada, nada, nada. Fíjate en los zapatos, claro. Lleva tacones. Una verdadera gamer no usa tacones. Briz, Briz, Briz. ¿Quién es Briz? Bien. La rubia. Están votando por ella. ¿Pero por qué? Esta es la primera ronda, pero tenemos un empate entre Jessica y Briz. Ya. Solo porque son mujer. Uy, qué rabia. O sea, yo sí pensaba que era ella. Pero también pude haber pensado otra cosa. No sé, él. Uy, qué rabia. No sé, él. ¡Ay, qué linda la voz! Combate. Piedra, papel o tijera, bien. Piedra, papel o tijera, bien. ¿Qué? Bien. ¿Alguno de ustedes ha jugado Slenderman? Por supuesto. Sí. Está bien. ¿Saben que hay 10 lugares, cierto? Sí. Está la camioneta azul, la camioneta... ¡Naaa! Pero eso yo ni... No, yo no me lo sé. O sea, yo soy la falsa. La impostora soy yo. Todos los caminos en el bosque. Tú sabes. Además, sí sé bien lo mío. ¿De acuerdo? No soy el impostor aquí. Mis conocimientos sobre videojuegos no son muy buenos cuando estoy bajo presión. Conozco League of Legends y conozco bien lo que hago. ¿Cuál rol juegas allí y cuál es tu campeón preferido? No me he jugado a League of Legends. Yo he jugado a League of Legends normalmente. También me gusta Jinx. Está bien. Suelo jugar con esas. A ver. ¿Puso personajes que yo creo que Jinx todos sabemos quién es? Con juegos de granjas y de torrent también. ¿En qué rango estás tú? Todos queremos saberlo. La temporada 7. Sí, la temporada se acaba de reiniciar. Es el mejor juego. ¿Qué dijo? La temporada 7 es el mejor juego. Ha sido asesinada. Buenas suertes. Adiós. Uy, ahora yo creo que la verdad que ella era la impostora. Volvamos a la pregunta inicial. ¿Sobre cuál es el videojuego favorito de cada uno? ¿Qué tal si contamos la primera vez que lo jugamos? Qué chato. Para mí, Kingdom Hearts es mi favorito. Es una gran parte de mi vida. ¡Uy, Kingdom Hearts! Yo estaba jugando a Kingdom Hearts. Sora y Riku son mis personajes favoritos, ¿saben? Ah, no, te creo. Sí, te creo, te creo todo. Mi juego favorito es Pokémon Emerald. He jugado a Emerald desde que era un niño. Me tomó 7 años para vencer Battledon. Recuerdo que estaba tan emocionado que saqué la cámara de inmediato y comencé a tomarle fotos y publicarlo en todas partes. Fue un gran momento para mí. Debes tener muchas novias. Para mí, mi juego favorito tal vez es Paper Mario. La primera vez que vi el juego, mi hermano lo jugaba y... ¡A ti nadie te cree! Mi juego favorito es Until Dawn, el cual empezamos a jugar en la universidad. Mi amiga Brie lo jugaba en la sala y desde entonces tal vez lo jugué tanto que, saben, ya no puedo contar. Bien, crucemos datos del tiempo. ¿Cruce de datos? Sí, en tu primera vez, ¿quién murió? Fue la pareja. La chica mala, quien es Verónica. ¿Verónica? Sí. No hay una Verónica en el juego. Sí la hay. No, no la hay. No, tú la acabas de mencionar ahora mismo. Está Ashley, está Jessica, está Hanna. ¿Qué? Él es el impostor. Yo no soy. ¡Ojito, la mamá está ahí! Se viste como un mamá, no sé. Bien, ¿cuál es el nombre del monstruo en el juego? Bueno, puedo decirte que es como un murciélago. No es un murciélago. ¿Cuál es el nombre del monstruo en el juego? ¡Ala! Y yo estaba diciendo, ¡sáquenla! ¡Nadie te cree! No, pero me está enseñando. Bueno, son vampiros. No tienen acorralado. Un monstruo. Es como, no puedes decir que hay múltiples murciélagos. Se llaman guíndigos, por cierto. ¿Guíndigos? Sí, son guíndigos. No son vampiros. Son guíndigos. Y no hay una Verónica. Hay una Verónica. Yo lo busqué, te lo juro. ¿Cómo que lo buscas? Lo juro. No hay una Verónica. Honestamente, mi mente se quedó en blanco cuando me preguntó por los personajes. No se me venía a la mente ningún nombre. Describe a Verónica. Es delgada, tiene cabello negro corto hasta aquí, tiene un pequeño lunar aquí. Esa es Ashley. ¿Quién es la asia mujer hasta abajo? Emily. ¿Ah? Emily. ¡Son las dos! Se llama Emily. No, es Verónica. No entiendo por qué me estás tratando de llevar la contraria. No sé por qué yo estoy en la silla caliente. Cuando tú eres la que claramente está diciendo los nombres equivocados. ¿Por qué no te hago a ti algunas preguntas? Bien, bien. Tienen un minuto extra en esta ronda y necesitamos que otras personas participen. Recuerden. Eso fue lo que se dice. Oye, yo soy super gamer, se lo juro. ¿Pero qué significa esto? Hyper Mario, League of Legends, Erkestongo, Pokémon. Bien, ¿alguna vez jugaste Sonic Adventure 2? No. Yo jugué Sonic Adventure 2. ¡Sanic! Sabía que iban a nombrar Sonic. O sea, es un juego asombroso. Me encanta el ejército en escuerdos. Sí que es un buen juego, pero nunca tuve un Game Boy Advance. Así que... ¿Nunca tuviste un Game Boy Advance? Ella es la impostora. Sí. ¿Está bien? Uh. Oh, ya es tiempo. Breeze. Breeze. Nola. No. ¿Saben qué? Búsquenlo. Su nombre es Verónica. Se llama Verónica. Bien. No hay una Verónica en el juego. Levanten la mano si están seguros de que el impostor se fue y quieren dejar el juego hasta aquí. Es muy pronto. Es muy pronto. Una ronda más, creo. Sí. De acuerdo. El juego continúa. Muy bien. Yo no conozco a League, pero ustedes dos sí. Sí. ¿Pueden interrogarse? Podemos hacernos preguntas. Sí, sí. Bien. ¿Cuál rol usualmente juegas y cuál es tu campeón favorito? ¡Se salvó! Se salvó. Dijo, no conozco. Pregúntense ustedes. Tito. Uh, Mid. Vigar, Velcos y Malsejar. Bien, entonces eres Mid. Sí. ¿Qué hay de ti? Um, tiento a jugar, um, Lux, Soraka, Zona, um, y Annie. Annie, soporte o Mid? Ambos. No conozco nada de bien. Pregunta. ¿Cuál es el último juego que se compraron? El último que se compraron. El último que me compré, creo que fue Before the Storm. Life is Strange, creo. ¿Cuál fue el último juego que compré? Dame un chance con eso, porque no he comprado un juego desde hace un tiempo. Tengo Humble Bundle, así que yo recibo muchos juegos cada mes. ¿No recuerdas el último que recibiste de Humble Bundle? Um, el último juego que recibí de Humble Bundle es Lady Spire. Lo cual fue hace como dos meses. No he revisado este mes todavía. Um, pero sí, es Lady Spire. Recibí ese. Um, se está acabando el tiempo. Oh. Es todo. Fin. Nola. Nola. Uy, van a echar a la Nola. Ha sido asesinada. ¿Pero por qué la echan? ¿Por qué mujer? ¿Por qué la echan a ella? Sí, yo encuentro que es la más informada de todos. Oh, se va enojadísima. Vírgenes de mí. Oh, eso dijo. Levanten la mano si creen que ya sacaron al impostor. De acuerdo. Bien. Si la luz cambia a verde, sacaron al impostor. Si la luz cambia a rojo, el impostor sigue en la caja. Yo creo que sí lo sacaron. Sacaron a tres. Hacemos una pequeña formación como... Sí, adelante. O se te en círculo de... Sí, bien. ¡Sí! ¡Guau! Verdaderos vírgenes. Gracias. ¡Guau! ¡Sí, bien! ¡Somos los mejores! ¡Bien hecho! Todo porque los gamers tienen que ser hombre. ¿Cierto? ¿Sí o no? Se acabaron a las dos mujeres. Se acabaron a las dos. El impostor puede dar un paso al frente para... ¡Que no sea una mujer, por favor! ¡Que no sea una mujer! ¡Que sea el niño de polera rayada! ¡Que me voy a morir! ¡Revelarse! ¡Ah, sabía! Sabía que era. ¡Lo sabía! ¡Verónica! ¡Verónica! ¡Se los dije, chicos! ¡Lo lograron! ¡Se los dije! ¡Ese es un momento épico de jugador! ¡Jugué solo una vez! ¿Cuál es tu postura sobre los videojuegos? ¿No juegas para nada o solo un poco? Tengo un GameCube, pero probablemente juego una vez al año. ¿Es la verdad? ¡Claro! ¡Está bien! ¡Sí, lánzalo todo! ¡Oh! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!